Hola, ¿qué tal amigos? De ABC Noticias, muy buenos días, mi nombre es Fabricio Gallegos, me encuentro en estos momentos justo en la calle Morelos, aquí en su cruce con la calle Zaragoza, donde desde temprana ahora los regiomontanos, pues han, en estos casos, pues han pues madrugado para poder llegar a cabo este, pues, este pues esta vacuna, en este caso la prueba para el COVID, debido a que, pues bueno, desde los últimos días se ha estado pues llevando a cabo este, pues este aumento de casos aquí en la entidad, incluso el día de ayer fueron más de doscientos cincuenta casos los que se presentaron el sábado, fue la misma situación, y el viernes, incluso también aquí en el mismo estado de Nuevo León, pues los casos continúan en aumento y fueron más de doscientos veinte los casos de COVID que se presentaron en la entidad. Esto se ha visto reflejado precisamente en las filas que se encuentran aquí en el drive-thru de la avenida Zaragoza y la calle Morelos, donde en punto de las ocho es cuando comienzan ya a iniciar sus labores las personas que realizan las pruebas rápidas, estas pruebas de antígenos, que entre quince y veinte minutos están listas, y donde las personas pueden conocer su resultado, pueden saber si tienen la enfermedad, o pueden descartar también si tienen el virus en su cuerpo. Lo que sí le platico es que a esta hora de la mañana, justo antes de que inicien las labores, son treinta y tres los vehículos que se encuentran justo afuera de este módulo drive-thru para detectar con las pruebas de COVID. Le informo también que, bueno, en esta situación, los automovilistas han llegado desde las cinco de la mañana, incluso tuvimos la oportunidad de platicar con nuestros automovilistas, con varios que se encuentran aquí en la fila, y nos señalaban que, por ejemplo, la primera persona que llegó aquí a la fila a formarse, es una, un señor de, que está, tiene algunos síntomas, presenta esta situación y quiere descartar que tenga COVID. Nos señalaba que a las cinco de la mañana fue que llegó precisamente aquí a este módulo ubicado sobre la calle Zaragoza y la calle Morelos, en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, y donde pues ya prácticamente está solamente esperando a que inicien los, el personal médico, el personal que se encuentra justo en este módulo que está atrás de mí, ya para iniciar con las pruebas rápidas de contra el COVID, y checar si es portador del virus, o descartarlo también. Como le comento, esta situación se ha estado viviendo durante las últimas semanas, hemos visto donde ya prácticamente son casi dos semanas que se viven con un aumento en los casos de COVID, esto también, pues bueno, viene de acuerdo con algunas liberaciones en el aumento de aforos para distintos negocios, sabemos que sí hay vacunación, sabemos que ya hay más grupos etarios que están siendo vacunados, que ya cuentan con su esquema completo, o al menos con la primera dosis, sin embargo, esta situación, pues no desaparece, no desaparece, y habrá que continuar con los cuidados, continuar sin bajar la guardia, debido a que pues estas filas, como le comento, que incluso la hayamos reportado también en días anteriores, pues están en aumento, van en aumento, no han en este caso cesado, recordemos que incluso semanas atrás todavía había solamente dos, tres vehículos que se encontraban regularmente aquí en los módulos de las pruebas COVID, sin embargo, durante los últimos días ya hemos visto este aumento de manera considerable, donde ya incluso antes de que abran sus operaciones, el personal de salud, las personas pues ya están haciendo fila, en este caso, las personas, la primera persona que llegó, este, llegó a las cinco de la mañana, precisamente la persona de este automóvil Versa, que se encuentra atrás de mí, y que acaba de iniciar, que acaba de empezar, es la persona que llegó a las cinco de la mañana, las personas que se encuentran atrás de ahí, los vehículos que está encuentran haciendo fila y esperando su turno, también algunos llegaron desde las cinco y cuarto, cinco veinte, hasta los últimos que acaban de llegar hace apenas algunos minutos, de acuerdo a lo que nos han comentado. Esta fila, como le comento, es una fila que continúa, se ha mantenido y se ha mantenido en este caso durante los últimos días, y hemos visto cómo, bueno, se ha visto también esto reflejado precisamente en el aumento de casos de COVID en la entidad, donde pues prácticamente ya estamos rebasando los doscientos cincuenta, y donde tenemos precisamente dos días ya con este número mayor a los doscientos cincuenta casos aquí en el estado de Nuevo León. Así que amigos, si usted en este caso tiene que realizarse la prueba, recuerde dónde están los módulos, puede checar también a través de la página de la Secretaría de Salud, donde le puede usted verificar dónde es que pueda llevar a cabo pues la prueba contra el COVID. Mi nombre es Fabricio Gallegos, que tenga usted un excelente día, pásala muy bien, y cuídese mucho, y protéjase, y principalmente siga las instrucciones de salud, y cuídese mucho para evitar tener pues esta enfermedad. Que tenga usted un excelente día.